Miento, si te digo que a ti no ando pensando Y si no sabes lo que estas haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tu me robaste el corazón como un criminal Bebe yo no puedo negarte Esto te siento por ti no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, que criminal Como tu lo haces rompe la ley Tu eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo Perpetua debieras ver Para mi un problema que no quiero resolver No, tu me encantas Yo no te quiero mentir Tu eres para mi No te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tu no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tu me mira como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tu me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow baby muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, criminal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow mami muy criminal Criminal, criminal Se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda, su amiga ella amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio bella le engañaba Cuando yo te vi A mi se me paró El corazón Me dejó de latir Quiero que estemos solo Por ti me descontrolo Discúlpame mi amor Por esta invitación Vámonos pa'l baño Que nadie nos esta viendo Si no me conoces Lo vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así Yo no lo aguanto Vámonos a la luna Vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiere algo serio Hay que ver mañana Si somos novios O somos pana Tranquila Si somos novios O somos pana Tranquila Hay que ver mañana Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Si tuムta Si te vuelvo a ver Yo te veo erve Sabes que soy yo Quien te acalas Yo se que conmigo Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Te ase � Within control Quiero bailar contigo Hasta la última canción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué rico! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!